Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre querida En ese momento coge el destino en tu mano Echa pa'lante mi hermano por la ayuda de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te rinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible